Música Música Patricio en concreto es el que va a la popa a la caña. La subida por la mano se ve muy bonita. Claro. Pero lo toman por diferentes bandas. Luego nos vemos allí. ¡Sí! ¡Sí! Esto es lo bueno que tiene una botella de tanquera, que te has cortado. Aquí van a salir las sirenas del agua. ¡Vámonos, Pepe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Una la salón es de la llegada! ¡Y arriba donde van! ¡A la agua enseguida! ¡No se la dibujan bien! ¡Un decepción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se llega! ¡Dóng concretos con un salón en patrones en gurena! ¡Es para que venga una aca! ¡ uhh! ¡� path, nap, nap! No! El falsete, una pata. Este ha quedado flojido y un día parado. ¿Esta es la tarjeta? ¿La tarjeta sí? ¿Qué es la tarjeta de... ¿Qué es la tarjeta de la cárcel? ¿Me cobras una versión este 40 euros o 30? ¿Qué es la tarjeta? ¿Qué es la tarjeta de la cárcel? ¿Qué es la tarjeta de la cárcel? ¿20, 20, 20? No perdona, ¿eh? ¿Joder? No perdona, ¿eh? Yo me debía tener otra tarjeta porque es que... No, 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 no. ¿Qué es la tarjeta de la cárcel? Yo si quieres tengo una tarjeta y te la doy, ¿no? A mí es el buen día. Se llama a recordarte que al quedar tiempo antes del 31 me voy para ahí. Al revés Manolo, al revés Manolo. Vale Manolo, a ver. Ahí va, ahí va. Vale. Esta va a calar la llegada amigo. Hay que poner la llegada con esta. La llegada de llegada. Hay que volver a calar la paniche que no. Es que va a calar la llegada. Nosotros un paño inserto con agua a la pintura, calentito, salino. Pepe, ya. ¡Adiós! ¡Adiós! La ciudad de México No me cuento cómo va a costar la flota. No me da para llegar, se me sube este rayo, porque no ha visto. Ahora, y luego recuerdo. La colama de la flota. Bueno, voy a dar la hora. 14-10. Ya está. 20. De redonda, Felicia, entrando. A ver, en partidación Malicia ya ha tomado ya la carrera. Vale, otro día. Se recuerda a la flota que avisen con anterioridad, con tiempo. Te digo, ¿vale? 14-19. Espera, espera. 14-19. Ya. 34. Dile que ha entrado. ¿Cómo se llama? A ver, es que se me ha quitado. A ver, es que se me ha quitado. ¿Quién está retirado? ¿Quién mal está retirado? El lechujo. A ver, vamos con el alto alón. ¿El alto alón no entró? Es aquí. Ahí va. Y... ¡Top! ¿Quién mal ahora? 45-28. Gracias. ¡Top! 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 ¿Quién mal tú? ¿Quién mal? Gracias.